y estoy re aburrida todo un sábado y nosotros aquí dejemos de salir hay salgando pero donde? si podemos ir a la chispa no ir a sudan vamos al cine a la carita y si vamos a ir solas hay que estar viendo películas aquí ya se vamos a comer si yo tengo hambre y nos invitaríamos de hacer cena vamos Chava nuestro desuario esta lindisimo pero mi pelo es de esponjo el mio tambien y yo necesito ayuda con mi vestida y yo necesito una lindiscapaciana pero en lugar quienes pueden llegar a perfeccionar nuestra imagen a punto de vista no les puedo decir que es una sorpresa claro vamos no 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 no